¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, hiper, mega, archi, recontra bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Tiffany y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, antes de comenzar con este video quería disculparme por mi ausencia durante dos semanitas. Sé que no subí video en ese tiempo y aún así muchas personas estuvieron suscribiendo al canal y les agradezco muchísimo y de todo corazón. Pero la verdad estuve muy centrada en tratar de decorar mi cuarto, en tratar de decorar esta zona de atrás y a ver que es un poquito más diferente, mucho más diferente, para que se vean mucho más bonitos los videos, para que se sientan mucho más cómodos y tengan diferente vista, como que vamos cambiando de a pocos para que no se aburra un poquito de fondo. Pero sí quería disculparme por la ausencia que tuve en este canal, sin embargo, esto ya no va a volver a pasar. Igual se los estuve comunicando por Instagram de que iba a estar ausente como dos semanitas por decorar, pero no importa, no va a volver a pasar como les digo. Así que ahora sí podemos continuar con nuestro videito, con el tutorial de hoy y pues vamos allá. Como habrán visto en el titulito de este videito aquí abajito, pues el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un cartelito ya sea para la puerta de su dormitorio, con frases motivadoras para su cuarto o como el suscríbete que tengo aquí atrás. Sí, ese tipo de cartelito vamos a hacer, lo puedes hacer con diferentes frases, diferentes palabras ya que hay en ti, pero igual te voy a enseñar cómo realizarlo para que tu cuartito esté bien decoradito. Pero antes de continuar con este video, no te olvides de suscribirte en el botoncito de aquí abajo para formarte a esta hermosísima familia y poder ver más de estos videitos. Ahora sí, sin más pláticas y más chachara, comencemos con el video. Los materiales que necesitaremos son dos pedazos de cartón. Estas son las alas de una caja de 28 centímetros de largo y 15 y medio de ancho. La verdad son muy fáciles de conseguir, puede ser la medida que tú deseas, pero estas son las medidas que yo usé. Necesitaremos también una regla. Usaremos la que vendría a ser goma líquida. Yo tengo así de este tamaño porque uso muchísima. Y necesitaremos un potecito para mezclar agua con goma. Ahí tengo un poquito, pero ya luego verán cómo se hace. Ahora lo primero que haremos es coger la regla y pegarla hacia el borde. Y realizar una línea. Lo mismo haremos en cada lado. Si tienes una regla que no es del mismo grosor, te voy a dar el dato del ancho de esta medida. Este espacio de aquí tiene una medida de 3 centímetros. Es decir, tienes que medir 3 centímetros en cada lado, 3 centímetros en la parte inferior y superior y realizar estas rayitas. Después de esto, eliminaremos el centro y nos quedaremos con el marco. Les quedará algo así. Lo que haremos es colocar este marquito encima del otro rectángulo del tamaño que indicamos. Y lo pegaremos para que quede como una sola pieza. Una vez que tenemos este cartelcito pegado, si se dan cuenta, es como si el cartel tuviera unos bordes en relieve. Vamos a proceder a hacer nuestra mezclita de goma. Yo ya tengo un poquito aquí, pero vamos a aumentarle. Lo que haremos es colocar un poquito de goma. La cantidad que vamos a utilizar. Y colocaremos un poquito de agua. Ahora con el pincel que vamos a utilizar, vamos a mezclar la goma con el agua. Si sientes que está muy líquida, entonces le puedes echar un poquito más de goma. Está súper bien mezcladita y tiene la consistencia que quiero. Traten de sacar toda la goma que está en la parte de abajo, porque suele quedarse en esa parte. Y mezclanla bien, bien, bien. Una vez que tengamos esto, realicemos la siguiente parte. Tendremos nuestro cartoncito y cogeremos cuadraditos de papel higiénico o de papel toalla. Esto queda en tu elección. En mi recomendación te digo que uses el papel toalla, porque seca mucho más rápido. Y endurece también mucho más que el papel higiénico. Vamos a echarle nuestra primera capa. Lo que haremos es colocar tanto en los bordes de adentro como en los externos nuestra mezcla. Ahora empezaremos a pegar y colocaremos el resto que quede en la brocha de nuestra mezcla encima de lo que vendría a ser el papel. Tienes que tener mucho cuidado en no tratar tan fuerte el papel higiénico o el papel toalla, porque lo que harás es romper el papel y cuando seque quedará como una especie de grumitos y eso no queremos. Vamos a realizar lo mismo con todo el borde, porque la intención es que el cartel quede como uno solo y quede súper durito para que nos dure muchísimo más tiempo. Como verán, no es nada complicado ni fuera del otro mundo. Si eres de los 90, probablemente esta mezcla te recordará el engrudo art attack que hace muchísimos años se veía en por televisión. Y la verdad es que lo probé y sí funciona, así que ahora les dejo este dato. Una vez que seque, les va a quedar algo así. Está, como escuchan, súper duro. Y la verdad, acá le di muchísimas capas, alrededor de cuatro capas, pero en la parte de atrás solo le di tres porque la parte de atrás no suele verse. Esto demoró en total de secar unos dos días al aire normal, pero si tienes secadora puedes secarlo con aire frío y te resultará listo al día siguiente. Pero ahora vamos a la parte divertida que es pintar y decorar. El cartel puede tener la palabra que tú quieras, pero en mi caso será un cartel que diga suscríbete para poder ponerlo en el fondo de los videos. Sin embargo, te puedo dar algunas ideas. Puedes colgar un cartel en tu puerta en donde diga se está grabando, se está estudiando, se está leyendo o uno que diga tocar puerta. Puedes decorar tu puerta con miles y miles de estos carteles de los temas que tú desees. Incluso puedes utilizarlos para decorar tu cuarto, colocando frases súper motivadoras o súper bonitas que te hayan marcado la vida. Mi cartel de suscríbete tendrá los bordes blancos, el interior rojo y estoy pensando en letras blancas o negras. Aún estoy por decidirme, pero creo que quizá me vaya más por las letras blancas con borde negro, así utilizo las dos ideas y resalta más. Sé que el papel es blanco, pero si se darán cuenta, cuando lo pintas, resalta muchísimo más. Antes de poder pintar, como voy a pintar esta zona de rojo, lo que voy a hacer es escribir la palabra suscríbete con lápiz, así que voy a realizarlo para que vean cómo queda y regreso. Una de las razones por las que tiene que estar súper seco es que si se equivocan y borran y el papel sigue húmedo, lo que va a pasar es que se va a deshacer o va a empezar a formar grumitos. Yo dejé secar estos tres días como les mencioné y pues la verdad, a pesar de borrar, sí quedó algunas marcas, pero es algo que igual se va a pintar. Sin embargo, lo importante es que no ha dejado ningún grumito, no se ha desilachado el papel ni nada por el estilo, así que procedemos a pintar la parte rojita de mi cartelito. Y ahora sí comencemos a pintar la parte roja. Hay que tener muchísimo cuidado en los bordecitos. Si tienes un pincel un poquito más delgado que el que tengo yo, pues muchísimo mejor, porque así podrías definir los bordes. No los quiero aburrir mientras me ven pintar todas las partes que faltan de rojo, así que terminaré de pintar esto y les mostraré cómo quedó. Como ven, ya tengo el cartel pintado, inclusive las letritas de blanco. Lo único que me faltaría es delinear las letras con un delineador negro, en este caso voy a usar un indeleble Sharpie, pero tú puedes usar cualquier marca, así que no hay problema. Y así quedó, pero a mí, bueno, un poquito negra, porque intenté usar el indeleble negro, pero mi indeleble no tenía tinta, así que usé pinturita negra para hacerle los bordes a las letras. Lo hice con un pincel delgado. Así es como queda mi letrerito de suscríbete, pero la verdad que quiero hacerle unos detalles negritos, como unas líneas aquí a los bordes de este rectangulito y de este rectangulito para que se vea súper diferente y súper bonito, y como una característica un poco a caricatura, por decirlo así, así que comencemos. Una vez que tengamos todo listo, así me quedó a mí, le voy a colocar una tirita para colgarlo. En este caso voy a usar un hilito de lana o una tirita de lana y la voy a pegar en la parte de atrás. Como en mi caso no se va a notar la parte de atrás, pues no importa si pintarlo bien o no, pero en tu caso puedes utilizar un cartel de doble mensaje, que tenga un mensaje por delante y un mensaje por detrás. Así como los carteles de las tiendas de cerrado y abierto, pero eso queda a tu elección. Lo voy a pegar con cinta masking day, porque para mí la verdad es una cinta que pega mucho mejor la lana que la cinta scotch normal, así que no habrá ningún problema y esto no se va a salir. Una vez que terminemos de pegar, lo único que nos queda es goldarlo. ¿No les parece hermoso? Me parece un detalle súper bonito para darle un toque súper genial a tu cuarto, a tu puerta o como un aviso súper diferente para las personas. Creo que es una decoración súper bonita y espero te animes muchísimo a hacerlo. Bueno chicos, yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Si ese es el caso, no te olvides de darle muchos me gustas y muchísimo amor a este videito de aquí que lo hice con mucho cariño para ustedes, la verdad. No te olvides de dejarme en los comentarios qué temas te gustaría que toquen los videos. No sé, algunos consejitos, algunos tips, otro tipo de tutoriales. No sé, lo dejo a tu criterio. Ya sabes que no solo es mi canal, sino también el tuyo, así que tienes toda la libertad de darme los temas que deseas. Algo muy importante que no me gustaría que te olvides es de suscribirte en la partecita de abajo en un botoncito que dice suscribirse. Ya saben que es completamente gratis. Y no solo esto, sino que puedes formar parte de esta hermosísima familia que ya somos cada vez muchísimos más. De verdad, estoy muy emocionada y muy feliz y agradecida con ustedes por ese detalle. Aparte que puedes dar tus ideas para que se toquen esos temitas que tú deseas en estos videitos y pues estés satisfecho con este canal. Algo muy importante es no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en Facebook estoy subiendo todas las actualizaciones de los videos que publico aquí en YouTube y alguna que otra historieta importante. Pero si deseas chismear un poquito más de mi vida y saber qué hago en mis días o saber dónde compro ciertas cosas que ustedes me consultan, pues pueden seguirme en mi Instagram. Recuerden que esa red social es de mucha importancia porque en realidad ahí es donde ustedes votan por el tema que desean de que se trate los siguientes videos de las siguientes semanas. O incluso me pueden aportar algunas ideas por ahí porque yo les estoy contestando a todos. Y si se te antoja por ahí reírte un poquito, ver algunos felicitos, pues te recomiendo que me sigas en mi TikTok. La verdad que en el TikTok subo muchísimos videitos y hago algunos en vivos para que puedas estar en contacto conmigo y yo en contacto con ustedes. Por ahí me brindan una que otra ideita más. Pero la verdad es que aprendo más de ustedes, me cuentan más de ustedes, de muchos de ustedes. Ustedes, ustedes, ustedes. Pero la verdad que estoy muy feliz porque es como si estuviera platicando en persona con todos. Pero a distancia, ustedes me entienden. Es bonito conocerlos. Ahora sí creo que no me estoy olvidando detalles con respecto a esta parte. Así que sin más charla tengo que decirles que es el momento de la despedida. Y ya saben que es un video todos los lunes. Y pues los veo la próxima semana. Bye.